Bueno, vamos a hacer una canción, a ver si las memorias se acuerdan. Una letra larga, una canción voluminosa, pero algunas partes probablemente las recuerden y puedan compartirla con nosotros. Bueno, vamos a hacer una canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdas. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. La canción, a ver si las memorias se acuerdan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!